Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches veracruzanos y veracruzanas. Es jueves 18 de junio y vamos a dar comienzo con la actualización al día de hoy del panorama nacional y estatal sobre el coronavirus. Me acompañan como cada día las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores para, juntos con un servidor, Roberto Ramos Salor, dar paso a esta conferencia. Pongan mucha atención. Adelante, doctor Espejo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. A nivel nacional se han registrado 165 mil 455 casos positivos a COVID-19. En el estado se han estudiado 14 mil 242 casos negativos, 4 mil 875, y se encuentran en investigación 1 mil 964. Los casos positivos ascienden a 7 mil 403. Se consideran actuales 990. Representan la actividad de la transmisión en las dos últimas semanas. Ya son 158 municipios en donde se han identificado los casos positivos a COVID-19 en la entidad. Los colores en el mapa representan la presencia de casos positivos. Así, entre más intenso es, indica mayor transmisión. Al centro, el municipio de Veracruz, en color caoba, con 2 mil 583 casos positivos. En Granate, Boca del Río, con 290. Córdoba, con 271. Color ladrillo, Jalapa, ya con 204. Orizaba, 124. Medellín, 107. Fortín, 76. En rojo intenso, La Antigua y Alvarado, con 51. Perote, 44. Río Blanco, 37. Coatepec, 31. Úrsulo Galván, 27. Manlio Fabio Altamirano, 25. Iztaczoquitlán, 27. Emiliano Zapata, 21. Y Amatlán de los Reyes, 20. Representan la mayor transmisión en esta zona. Hacia el sur, en marrón, la cabecera municipal de Coatzacoalcos, con 735 casos. En Granate, la de Minatitlán, con 332. En ladrillo, Cozoleacaque, con 128. Cozámaloapan, 102. San Andrés Tuxtla, 93. Nanchital, 59. Tierra Blanca, 64. Las Choapas, 51. Y en color rojo intenso, Aguadulce, 45. Acayucan, 42. Jaltipan, 39. Santiago Tuxtla, 33. E Izhuatlán del Sureste, 20. Las que más casos aportan en esa región. En el norte, en Granate, Poza Rica, acumula 501 casos positivos. En ladrillo, Tuxpan, 186. Papantla, 113. Coatzintla, 67. Martínez de la Torre, 64. Y en color intenso, Tihuatlán, con 49. Las de mayor actividad en esa zona. En su mayoría, en estos municipios, los casos acumulados y aún los actuales, se están dando a expensas de sus cabeceras municipales. Y como hemos estado insistiendo, los movimientos de población están contribuyendo a la dispersión hacia otros municipios de norte a sur del estado. Mismos que ustedes pueden consultar a detalle en la página de gobierno coronavirus.veracruz.gov.mx. Es importante señalar que 4,260 son los pacientes positivos a COVID-19 que se consideran ya recuperados del padecimiento. 1,954 aún permanecen en vigilancia. 1,189 han fallecido residentes de 100 municipios del estado. El 67% ocurrieron en hombres, el 33% en mujeres y en ambos, en edades, ahora desde menor de un año hasta 100 años. Dentro de las enfermedades crónicas que presentaba la mayoría de estos pacientes, está hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cardíaca, entre otras. Sin embargo, también se ha dado en pacientes aparentemente sin ningún factor de riesgo. Los síntomas que produce COVID-19 pueden ser leves o moderados, pasar la enfermedad en casa o tener complicaciones y requerir hospitalización, como ha ocurrido en 3,336 de los pacientes que se han atendido, ya que presentaban cuadros más severos y han ocurrido en enfermos desde menores de un año hasta 100 años, lo que indica que las complicaciones se pueden dar en cualquier edad y su recuperación ser más prolongada o incluso tener un desenlace fatal. Por ello, lo mejor es no exponerse al contagio, ya que podrías a tus familiares y amigos o compañeros de trabajo, podrías ponerlos en riesgo de transmitirles el padecimiento. No sabes si tú o alguno de ellos necesitará hospitalización y tampoco qué tan grave o no puede ser. De ahí la importancia de guardar tu sana distancia y llevar a cabo las medidas de precaución que tanto se recomiendan en este espacio. En este otro gráfico podemos observar cómo la tendencia de la curva continúa en ascenso conforme los casos positivos aumentan. Los casos sospechosos, que son las barras amarillas, por fecha de inicio se transforman en rojo. Nos muestran la carga de la enfermedad y la velocidad con la que el padecimiento avanza. Este incremento en la transmisión y su dispersión a diferentes regiones del estado se da por los movimientos de población al interior de las localidades donde hay transmisión, como de estas a poblaciones en donde aún no la hay y viceversa. Es por ello que estamos reiterando, quédate en casa. Paso la voz a la doctora Díaz del Castillo. Gracias doctora. Buenas noches. El estado de Veracruz hoy jueves 18 de junio está en semáforo rojo de la nueva normalidad. Presten atención a los cuadros. En nivel rojo tenemos que seguir en casa y solamente se permiten las actividades laborales esenciales. Los restaurantes y los hoteles al 25% y los servicios de peluquería a domicilio. En nivel rojo siguen suspendidos cines, teatros, museos, eventos culturales, centros comerciales, centros religiosos, eventos masivos, centros recreativos, centros nocturnos, bares, salones de eventos, gimnasios, albercas, centros deportivos, espas, centros de masaje, parques, plazas y espacios públicos. Si nos apegamos a estas medidas, los casos irán descendiendo poco a poco y podremos ir abriendo otros espacios conforme marque el semáforo de contagio y hospitalización. No olviden las medidas de higiene que tienen que seguir de forma intensiva. Lavado frecuente de manos, no saludar de mano, beso o abrazo, toser y estornudar en el pliegue del brazo, usar cubrebocas si se tienen síntomas respiratorios o si se está al cuidado de pacientes con COVID. Está funcionando, no aflojemos. Si tienen síntomas de COVID, como tos, dolor de cabeza y fiebre, llama al 800-0123-456 para recibir asesoría sobre qué debes de hacer. Si tienes síntomas graves como falta de aire, dificultad para respirar, ve lo antes posible a urgencias o llama al 911. Regreso la voz al secretario. Muchas gracias, muchas gracias, doctoras. Familia Veracruzana, hemos decidido hacer permanente la estrategia que le hemos denominado de conciencia social en salud. Como aquí se informó el día de ayer, sesionamos en el Comité Técnico de Salud con la presencia del señor gobernador del Estado, el secretario de Gobierno, el secretario de Desarrollo Económico, la encargada de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Turismo y todos los directores del sector salud, junto con la Secretaría de Protección Civil. ahí se plantearon las siguientes conclusiones. Uno, se debe hacer un mayor esfuerzo para que todos y todas comprendamos la importancia del cuidado y de las medidas sanitarias en el regreso a la nueva normalidad. no es un reinicio de actividades comunes o normales, sino que hay nuevas reglas, nuevas formas de cuidado en salud. Será un regreso a una nueva normalidad. habrá una semáforización por microrregiones y les informo que precisamente este próximo lunes se emitirán los lineamientos para el regreso a la nueva normalidad. Les reitero que seguimos en semáforo rojo estatal, pero es importante mencionar que se ha logrado mantener estable la ocupación hospitalaria, cosa que puede cambiar de un día a otro, por supuesto dependiendo del comportamiento social y de la movilidad entre municipios de las personas. Familia Veracruzana, estamos viviendo una etapa complicada, difícil en cuanto a la salud, pero pueden ustedes estar muy, pero muy seguros que no hemos parado en ningún momento. Todo lo contrario, estamos reforzando las acciones para lograr la protección, la salud de la población. Y aquí hay que reconocer nuevamente el enorme, el gran trabajo del personal médico y de enfermería, así como de primeros auxilios que han hecho un gran papel en esta epidemia, porque son ellos quienes están de manera directa en la primera línea de la batalla contra este virus, asistiendo a nuestro pueblo, asistiendo a la ciudadanía. Es necesario que estén muy conscientes de que es este el momento menos indicado para bajar la guardia. Necesitamos trabajar juntos, en colectivo, siguiendo al pie de la letra las medidas emitidas por las autoridades de salud. Precisamente, les recuerdo, este fin de semana es clave, clave, así, para detener la dispersión de los contagios. Ayúdenos a cuidarlos. Y como siempre dejaré cada noche, como cada noche, el número de atención para coronavirus, el 800-0123-456. Así como la página oficial, coronavirus.veracruz.gov.mx, en donde podrán checar los detalles, el comportamiento epidémico del virus en sus municipios. Por hoy, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.